departamento por la enfermedad. Y en Bogotá la ocupación de las unidades de cuidados intensivos pasó del 51 al 58% en los primeros 16 días de diciembre. Este miércoles volvió a subir la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. El 58.4% de las camas para pacientes COVID están ocupadas. Por eso, a partir de hoy quedaron suspendidas en la capital las cirugías no urgentes. Se podrán posponer para el mes de enero. No necesitarán otra autorización de la EPS, pero además nos permiten ahorrar en espacios de UCI en talento humano, de cuidados intensivos y en insumos. Ante el incremento en los contagios, hoy empezó el aislamiento voluntario en la capital. Procure quedarse en casa encerradito durante los ocho días previos. Si no queremos confinamientos estrictos como está sucediendo en este momento en Europa, prevengamos. Bogotá tiene el 28% de los casos positivos del país. Y pese a las recomendaciones de la...